Namasté. Entonces yo he estado intentando sintetizar, resumir, pero realmente no he sido capaz, porque todo lo que se dice ahí es muy interesante. Así que por eso he decidido grabar este pequeño vídeo en el que os voy a explicar los conceptos clave de la creación del universo, del origen del universo, de la evolución y de qué papel jugamos nosotros dentro del universo. Esto se puede explicar de muchas maneras, pero una vez escuché una metáfora que me pareció genial. Era un científico, no recuerdo exactamente quién era, creo que fue una conferencia, una TED Talkin, y entonces este científico hacía un paralelismo y decía es que mira, es como dos células que se encuentran dentro del cuerpo del ser humano, imaginemos dos células inmunitarias que van por ahí pululando por dentro del cuerpo y de repente se encuentran un microbio y ellas se piensan que son libres y entonces una le dice a la otra oye, fíjate un microbio, ¿lo atacas tú o lo ataco yo? ¿Entendéis? Ellas creen que son libres, pero está impreso dentro de ellas de su forma de funcionar y de su forma de comportarse que cuando ven un microbio van a ir a atacarlo. Entonces, o lo ataca una, o lo ataca la otra, o lo ataca el conjunto de células, pero al final van a ir a por él porque están condicionadas para comportarse de esta manera, utilizando el lenguaje que utilizamos nosotros. Pues así, nosotros nos creemos que somos libres, pero estamos condicionados. Bien, los conceptos estos que os comentaba, que son conceptos complejos, que si no son difíciles de entender por nuestra limitada mente individual. El primero sería el concepto del origen. Hablando en términos científicos, pues el origen de este universo fue el Big Bang, lo que ellos llaman el Big Bang. Antes del Big Bang no había nada, había toda la materia, toda la energía, todo el espacio y el tiempo de este universo estaban contenidos en un punto de densidad infinita. Y fuera de este punto no había nada, ¿de acuerdo? Solo existía este punto. Entonces, este punto de densidad infinita que dicen los científicos se correspondería, hablando en el lenguaje de las tradiciones espirituales, pues por ejemplo, en el lenguaje del yoga esto se correspondería con el Vindu, el origen, que también Vindu quiere decir punto y también quiere decir semilla, es decir, que es la semilla de la que surge el universo. En el lenguaje católico esto se correspondería con el Padre, ¿de acuerdo? El concepto del Padre creador del universo, del Dios creador, pero haciendo una pequeña puntualización, porque entendemos que este Padre, este Dios creador, no tenía una voluntad creadora, sino que era su naturaleza manifestarse. Por eso a veces nosotros le llamamos el manifestador y al universo le llamamos la manifestación. Este Vindu, esta semilla, se manifiesta creando un universo, igual que la semilla, la plantas en el suelo y se manifiesta en forma de árbol. Bien, después de esto está el concepto de manifestación. Entonces, a partir de este punto de densidad infinita de este Vindu, pues en un instante muy corto de tiempo se produce una gran explosión, el Big Bang. Y a partir de este Big Bang, en que este punto explota, y aparece el espacio, que antes no existía, aparece el tiempo, y una gran cantidad de materia y energía principalmente salen despedidos y empieza la evolución. Y entonces estas formas, esta materia y esta energía van interactuando entre ellas y van evolucionando, creando cada vez formas más complejas a nivel físico, pero también a nivel ya de conciencia. En un momento dado aparece la conciencia. Y todo esto va evolucionando hasta llegar a nosotros. Entonces, esta manifestación, este universo, y nosotros dentro de este universo, pues lo podríamos equiparar a hablando con el lenguaje católico, con el Hijo, con el Hijo del Padre, la manifestación. Y el Espíritu Santo sería esta energía que está empujando la evolución y que está rigiendo la evolución. De alguna manera se correspondería con estas leyes naturales con las que se corresponde la evolución. Y la evolución no ha acabado todavía porque, según los científicos, esa explosión fue tan fuerte y en un espacio de tiempo tan corto se produjo una explosión tan fuerte que la expansión del universo todavía continúa. Pues estos son unos conceptos que, de otra manera, son difíciles de atrapar y así podemos dilucidar un poquito que ese origen, ese punto de densidad infinita que dicen los científicos, ese bindu que dicen en el yoga, ese manifestador es el origen de todo este universo que en un momento dado, porque es su naturaleza hacerlo, se manifiesta y aparece la manifestación, aparece el universo material que va evolucionando, que va acumulando información a medida que va evolucionando hasta llegar a nosotros, que nosotros formamos parte de este universo que es un todo y que es una única sola cosa que antes estaba contenida en un punto, en un bindu y que ahora, para nosotros, en nuestro mundo de tres dimensiones, se corresponde con un universo material del que nosotros formamos parte. Todos estos conceptos continúan siendo muy abstractos y difíciles de comprender para mí, de comprender completamente con profundidad, de integrarlos para mi limitada mente individual, pero en cambio, sí que yo sé que es muy fácil de experimentar con el corazón. Por esto, las tradiciones espirituales lo que hacen es que, además de proveernos de una explicación de todo esto, de cuál es el origen, cuál es el universo y qué papel jugamos nosotros dentro de esto. Fijaros que ahora la ciencia, con todo lo que ha avanzado, están en posición de poder dar una explicación muy razonable y probada científicamente sobre todo esto, pero hace miles de años, cuando estos avances científicos no existían, las tradiciones espirituales eran la manera que tenía el hombre de transmitir estos conocimientos. Que las personas iluminadas, al poder tener esta oportunidad de entrar en contacto directamente con esta energía universal que está rigiendo todo este proceso, ellos podían comprenderlo. Entonces, para poderlo transmitir, pues idearon diferentes maneras de explicarlo. Cada tradición ideó la suya. Pero, además de darnos esta explicación, esta comprensión para la mente, también nos dieron unas técnicas. Y esta es la parte importante, porque estas técnicas son las que nos ayudan a nosotros a relacionarnos directamente con esta energía, con este uno, con esta totalidad, con esta unidad de la que nosotros formamos parte. Como os decía, esto es difícil de atrapar por milimitada mente individual, pero, en cambio, es muy fácil de experimentar con el corazón. Y por eso meditamos, y por eso hacemos nuestras prácticas espirituales. Espero que os haya gustado este pequeño resumen. Os animo a leeros toda la resta, el resto del capítulo. Es muy interesante, de verdad. Y la semana que viene empezamos con una técnica potentísima para empezar a abrirnos a esta posibilidad de relacionarnos directamente con esta energía divina. Muchísimas gracias. Namasté. Gracias. Gracias.